Retocando algunos temas que tienen que ver con la comisión, se van a tratar 12 temas de resolución, que son del Consejo Joven Estudiantil, que estuvieron trabajando durante el año pasado y estos temas habían quedado pendientes, así que van a estar tratados 12 sobre tabla. Además de esto, vamos a insistir un veto que tiene que ver con la ordenanza de las comisiones vecinales, un veto que tiene únicamente, queremos llegar a que se regularicen todos los barrios de nuestra ciudad. Ese veto tenía que ver con un error más que nada tipográfico, así que vamos a insistir con esa ordenanza y me parece que va a ser un buen momento para que los barrios puedan llamar a elección en cada una de sus jurisdicciones y de esta forma ordenar todo lo que tiene que ver con las comisiones vecinales. En este caso, la próxima sesión está estipulada para el próximo 20 de marzo. Sí, para el 20 de marzo a las 11 horas y la idea es hacerla en el gimnasio de la cantera, así que estamos esperando confirmación, pero ya está prácticamente fijado. Desde su bloque en particular, ¿cuáles son aquellos temas que se van a proponer o a tratar en esa fecha? No, bueno, nosotros tenemos previsto presentar una ordenanza que seguramente para el fin de semana la vamos a estar presentando, que tiene que ver con la prohibición de la salmonera en lo que tiene que ver con el ejido urbano de nuestra ciudad, el frente costero. La idea es sancionar una ordenanza que tenga que ver justamente con la prohibición de las salmoneras, entendiendo que todo el frente costero de nuestra ciudad y teniendo en cuenta que somos una zona turística donde podemos empañar con este tipo de emprendimientos que son únicamente, favorecen a los empresarios y a tres o cuatro personas y no generan puestos de trabajo. Y habiendo estudiado esto, lo que ha pasado en la hermana República de Chile, donde los desastres que ha dejado la salmonera están a la vista, así que teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a estar presentando seguramente antes del día viernes el proyecto de ordenanza.